El Mago de Oz ¡Ven acá, Toto! ¡Ven, ven! ¡Sígueme! Muy lejos, en un pequeño pueblo llamado Kansas, había una niña llamada Dorothy. Ella vivía con su tío, su tía y su pequeño perro llamado Toto. Un día, un terrible tornado llegó al pueblo. ¡Tío! Era tan poderoso que podía sacar los árboles de raíz y arrancar casas completas. ¡Vamos, rápido! ¡Corran a casa! ¡Tío, rápido! ¡Tenemos que protegernos de la casa! ¡Entren! Dorothy y su familia se escondieron en el sótano para protegerse. ¡Vamos, entra! ¡Oh, no! ¡Toto! ¿Dónde estás? El perro de Dorothy no logró escapar a tiempo y estaba atrapado en la casa. ¡Toto! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Vamos, rápido! Dorothy corrió de vuelta a la casa para salvar a Toto. Pero en ese momento, el tornado alcanzó la casa y la arrancó del piso con Dorothy y Toto adentro. ¡Tío, tío, tío! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme del tornado, por favor! ¡Ahhh! 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 La casa de Dorothy había aterrizado en Munchkinland. ¡Ahhh! Al caer, la casa aplastó a una malvada bruja que había estado molestando mucho a los Munchkins. ¡Ahhh! 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 Los Munchkins le dieron a Dorothy los zapatos de rubí de la bruja para mostrarle su enorme gratitud. ¡Son para ti! ¿Eso es para mí? ¡Yo solo quiero ir a casa! Vivo en Kansas con mi familia y quiero regresar. ¡Ahhh! ¡Ponte los zapatos de rubí y ve a pedirle ayuda al mago de Oz! ¡Él puede hacer realidad cualquier deseo, así que te ayudará! ¡Solo tienes que seguir el Camino Amarillo! ¡Que tengas suerte! ¡Adiós! ¡Guau! Dorothy tomó una canasta con pan y se puso los zapatos de rubí. ¡Vamos, Toto! Entonces partió a ver al mago esperando que la ayudara a volver a casa. En el camino, se encontró con un espantapájaros. ¿Qué? Los pájaros lo estaban molestando mucho, pero él los ignoraba y solo se quedaba ahí quieto. Disculpe, señor espantapájaros, ¿por qué se ve tan triste? Estoy triste porque mi cerebro está hecho de paja. Si tuviera uno de verdad, pensaría en una forma de deshacerme de estos tontos pájaros. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Vamos a ver juntos al mago de Oz! ¡Tal vez él te pueda ayudar! ¿En serio crees que pueda ayudarme? ¡Eso me haría muy feliz! Dorothy desató al espantapájaros del poste en el campo de trigo y lo llevó con ella. Muy pronto, Dorothy y el espantapájaros se adentraron en el oscuro bosque. ¡Hay alguien ahí! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Hay alguien! ¡Oh! ¿Escuchaste eso? ¡Oh! ¡Es por aquí cerca! ¿Dónde? En ese momento, vieron a un hombre hecho de hojalata apuntando a un árbol con un hacha. ¡Por favor, muchachos! ¡Ayúdenme! ¡Me mojé con la lluvia y me oxidé! ¡No he podido moverme por un año desde entonces! ¡Tienen que ayudarme! ¡Por favor! ¡Necesito moverme! Dorothy y el espantapájaros le pusieron grasa a las articulaciones del hombre de hojalata. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Me siento mucho mejor! ¡Miren esto! ¡Por fin pude recuperar mi movilidad! ¡Muchas gracias, muchachos! El hombre de hojalata decidió ir con ellos porque quería pedirle al mago que le diera un corazón. ¿Y para qué quieres un corazón? ¡Sí! ¡Te iba a preguntar lo mismo! Es que una vez estuve enamorado. Pero una bruja malvada me convirtió en un hombre de hojalata. Así que ya no tengo ningún sentimiento. ¡Un hombre hojalata! Como perdí mi corazón, no puedo sentir amor y mi amada debe estar muy triste esperando a que yo regrese. ¡El mago de Oz no va a ayudar! Dorothy y sus amigos siguieron su camino mientras el hombre de hojalata les contaba su triste historia. ¿De pronto? ¡Véanme y tiemblen! ¡Soy el rey de...! Pero león, ¿por qué estás llorando? Esto es muy vergonzoso. Me echaron de mi manada por ser un león muy cobarde. Mis amigos siempre se reían de mí y quisiera ser un león valiente. ¿Quién sé? ¡Vamos a ver al mago! ¿En serio? ¿Puedo? ¡Por supuesto! Así, el león se unió a su aventura. No, no puede ser. ¡Qué mal! ¿Y qué haremos ahora? ¿Cómo cruzaremos el río? Es demasiado grande. Yo no puedo. El agua me da mucho miedo. ¡Lo tengo! ¡Hagamos una balsa! ¿Hacer qué? ¿Una balsa? Bueno, yo podría traer los troncos. Juntos construyeron una balsa y la usaron para cruzar el río. Dentro de poco llegaron a la otra orilla. Esto me asusta demasiado, pero súbanse a mi lomo, amigos. Cuando todos estaban preocupados, el león dijo... ¡Suban! ¡Que voy a saltar hasta la orilla! ¿Qué? ¡Vamos, rápido! El león estaba aterrado, pero saltó llevando a todos sus amigos hasta el otro lado. ¡Hiciste un buen trabajo, león! ¡Me está dando mucho sueño! ¡Dorothy! ¡Dorothy y Toto olieron el aroma de las flores y se durmieron profundamente! ¡Dorothy! ¡Dorothy! ¡Despierta! Es un campo de amapolas encantadas. Si te quedas dormida aquí, nunca más en tu vida podrás despertar. ¡Vamos, Dorothy! ¡Despierta! Pero Dorothy y Toto dormían profundamente. ¿Sería demasiado tarde? Por favor, Dorothy, ¡despierta! ¡Tienes que hacerlo! ¡Esperen! ¡Tengo un plan! ¡León, corre ahora! ¡Si te duermes no podremos cargarte! ¡Corre rápido antes de que te duermas! ¡De acuerdo! ¡Lo haré! ¡Cargaremos a Dorothy y saldremos de aquí! ¡Entendido! ¡Tú carga a Toto! ¿Acaso me quedé dormida, ojalá? ¡Por fin, Dorothy! ¡Despertaste! ¡Me tenías muy preocupado! ¡Toto! ¡Ahora puedo recordar todo! ¡Gracias! Después de un largo y peligroso viaje, Dorothy y sus amigos llegaron a Ciudad Esmeralda, donde vivía el Mago de Oz. Todo en la ciudad era verde y brillante. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Por fin llegamos al Palacio del Gran Mago de Oz! ¡Muchachos! ¡Je, je, je, je! ¿Y ustedes qué quieren? ¡Venimos para que el Mago de Oz pueda hacer realidad el deseo de todos nosotros! ¡Eso es imposible! ¡Cualquiera no puede ver al Mago de Oz! ¿Qué? ¡Esto no puede ser! ¡Ah! ¡Pero! ¡Necesito volver a mi casa! ¡En Kansas! ¡Por favor! ¡Le contaron al guardia la historia de su aventura! ¡Déjenos entrar! ¡Él es el único que nos puede ayudar! ¡De acuerdo! ¡Entraré y le contaré su historia al Mago de Oz! ¡Je, je! A la mañana siguiente, Dorothy y sus amigos pudieron entrar a un enorme salón que parecía estar vacío. ¡Díganme su deseo! ¡Oh! ¡Pero! ¿Dónde está? ¡Díganme su deseo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pero! ¿Dónde estás? ¡No podemos verte! ¡Dinos dónde estás! ¡No importa! ¡Sólo digámosle nuestros deseos! ¡Yo quiero ser un león valiente! ¡Yo quiero tener un cerebro! ¡Yo quisiera tener un corazón! ¡Y yo quiero regresar a casa! ¡Pero, Toto! ¿A dónde vas? ¡Toto! ¡Toto! ¡Afíltame! ¡Díjame tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, sí, yo soy el Mago de Oz! Solo soy un hombre. Como todos, no puedo hacer realidad sus deseos ni puedo hacer ningún tipo de magia. Esto debe ser una broma. Eres un gran fraude. Por favor, cálmense todos. ¿Y ahora qué voy a hacer? No hay esperanza. Nunca más podré volver a mi casa y ver a mis tíos. ¡Los extraño! Por favor, niña, no llores más. Cada uno ya cumplió sus propios deseos. ¿O sea que tengo un cerebro para pensar? Por supuesto. Tuviste buenas ideas antes de llegar. ¿Recuerdas? ¡Ah, lo tengo! ¡Hagamos una balsa! ¿Y qué hay de mí, señor? ¿No soy valiente? Claro que sí. Lo fuiste cuando saltaste de la balsa por tu amigo. ¡Suman! ¡Que voy a saltar hasta la orilla! Entonces, ¿tengo un corazón? Derramaste lágrimas sinceras cuando tus amigos se encontraban en peligro. ¡Dorotid! ¡Despierta! ¡Tienes que hacerlo! ¡Pero, señor! Toto y yo aún no hemos regresado a casa con mis tíos. Tienes razón. Para regresar solo tienes que golpear el piso tres veces con tu zapato. Y decir a dónde quieres ir. Pueden llevarte a cualquier parte. Dorothy estaba triste por dejar a sus nuevos amigos, pero tenía que regresar con su familia. ¡Adiós, amigos! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Nos extrañaremos mucho! ¡Yo quiero regresar a mi hogar en Kansas! Después de golpear sus zapatos, Dorothy y Toto se convirtieron en polvo plateado y se desvanecieron. Cuando Dorothy abrió los ojos, se encontró en un gran campo verde. ¡Día! ¡Día! ¡Ya regresé a casa! ¡Los extrañé demasiado! ¡Por fin estoy en casa! ¡No creerán lo que pasó! ¡Tuve una aventura increíble! ¡Dorothy! 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 Gracias a los zapatos de Rubí, al mago de Oz y a sus fieles amigos, Dorothy pudo regresar a casa a salvo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Las maravillosas aventuras de Nils. El soldadito de plomo. La tortuga de mar y la liebre. Jack el tonto. La abeja maya. Hangbu y Nolbu.